¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente en Doorslide, con el Outlander en modo de un solo juego. Una vez pasada terminé de limpiar unas partes de los mapas, este mapa completo, creo yo. Y avancé hasta otro lugar, aquí encontré una Dungeon y ahora voy hacia la Dungeon. Un juego está en elitmo, hardcore, así que no hay que morir o si no, perdemos la persona. ¡Hablemos con esta señora! ¡Gracias! Muy bien, aquí vemos estos ítems. Se ve bien esa pistola. Sí, tenemos la nueva Cuev, así que avancé. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! un poco asi sube bueno, vengamos para aca que la puta venga afortunadamente el man se me acabó rapido rapido un problema a ver a ver El gato está envenenado, muy bien, seguidamos Esta es una locura y la justicia Oh, hay, que estar? Eh, mire? Una gran vela No me es su calabeta ¡Suscríbete al canal! Voy a montar la pet, muy bien, desde mi ventana hay que venderse... Aprovechando que la pet se va... Ahí, bueno, ¿puedo hacer algo tardado o hay que montarlo? Hace rato, pero vamos aquí para... Ya cuando esté fuera de cámara, Voy a vender las cosas buenas, tranquilo. Aquí no, hay que entrar una nueva, hay que extraerla. No hay nada, vamos a seguir super. Ok, vamos a seguir... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿También llega? ¿Esta? Jaquina... ¡Se asco! Salve ese tirador, tengo que... ¿Que? ¡Suscríbete! Suscríbete al canal Si, hay que matarlo mas rapido posible Simshot Porque se supone que soy un tirador entonces mi daño debe ser exagerado Para poder terminar al enemigo y no morir Una buena Andale los fragas Una buena El tito me destrozo ¿Vale? Si No No Pero ¿Vale? No Lo ¿Vale? personaje porque... yo quiero ser independiente de los enemigos con el enemigo del enemigo es un enemigo mira los enemigos en el enemigo es que se rio y muere bien tu hijo ha venido se siente empeñado no me olvides que le riqueza el daño que le ha no vergüenza pero no mantiene bien 3 3 3 3 4 4 4 5 12 10 11 12 12 ¡Suscríbete! 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 ¡Alabar! ¡Muy bien! Hacemos más lento el movimiento, pero no... No me sirve contra el single-tarleta, así que por- ¡Listo! Esto es lo que nos da mucho en el click derecho Hay un vendedor para mejorarlas No se debe. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? No hay niña ¿Qué es lo que nos da? No hay niña Los tanqueados, por lo que no tenéis que decirlo, no tenéis que decirlo Los tanqueados, mira, los tanqueados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La del juego campeón, no se que se hace, sinceramente Empiezan a acabar y sacan mas de ellos Y ya se sumen bien, ya se disminuyen que se disminuyen Una buena cacheta Nada malo, no alcanzo a subir de nivel para tener una pequeña ventana Bueno, ya no me falta Muy bien, avance, avance Vale, avance Y ya me haces Con estas juntas Puede que no hay otra Porque no hay otra Que es la corta Que es la corta Esta corta Que es la corta Y que es la corta Esta habilidad me ha atraído, ya que da una posibilidad de que los enemigos eliminados Vamos a convertir en un murciélago, a un 12% de probabilidad de matar a llamar a un aliado Al matar a uno, así no se puede... ...un murciélago ...un murciélago ...también dejen ...no demons ...esiger un jugo a laault Este es un murió es ingresador ¡Suscríbete! 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 El guardia en caída El guardia en caída Ya, ya no me moro, si ya no, tengo una pet y... Esta es la segunda pet, cae Bueno, ya falta Ven, ya que ya conseguí el perro Seguir de caer en solo los pocos, ahí ya está Vamos a matarnos, pero... Me tomo la molestia matarla solo, puedo conseguir la experiencia No importa Seguir de caer en todo el nivel máximo posible Digamos que una salva posible Para matar... Los siguientes... Supongo que te vas a hacer más difícil Las que no pienso perder a mi personaje Lo mismo 1 Murita 1 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!